Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra aventura más, bienvenidos a Imperium 3 Vamos al lío, vamos al tajo Como aquel que dice Nos están dando, pero vamos, hacía tiempo que no teníamos un rival a nuestra altura Y está claro Necesitamos arqueros, necesitamos sacerdotes Y necesitamos mucho, mucho, mucho oro Para poder armar un ejército capaz de aplastar a los castagineses Y para eso... Ahora mismo Estoy listo Una audaz es Yuba La batalla me llama ¡Adi la legión! Arqueros preparados Por Mercurio Enseguida Enseguida Ahora deberíamos invertir los dos Vale, siete mil, pues deberíamos invertir Uno Y ahora vamos a llegar a los cuatro Pues también, deberíamos invertir en eso Y ahora vamos a llegar a los cuatro ¿Y de esta T FLORES Si No Enseguida Acá Enseguida Descambil Ya Están Están No Para No te lo tengo a la muerte. ¡Dadme un blanco! ¡Fortuna audaces yuva! ¡Fortuna audaces yuva! Y otra vez. Sí, lo debemos hacer así. Porque necesitamos mucho oro. Porque necesitamos muchos arqueros. No los matan como si nada. Entonces... ¡Acabaremos con ellos! ¡A mí la legión! 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 Sí, mi señor. 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 Sí, mi señor.